Música 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 Hola soy ProdaniliBnM79 ¿Quieres grabar con voces? Eh si, estoy grabando con voces Y bueno ya estoy aquí con AsiD y ChrisGoku Eh si te sirve este mapa o no Chicos por favor los de mi equipo por favor Gracias se les agradece pero no No me aturdan que no necesito que me aturdan Bueno Otra vez me aturdieron Por favor no me aturdan Ahora si voy a empezar a grabar Ahora si porque Hola chicos Como andan Eh les mando un saludo a todos Eh me encuentro con ProdanielBnM79 Que estamos en este mapa como lo pueden apreciar Estamos jugando con unas armas polla Porque es un canal alto Y quisimos aprovechar a sacarnos el gusto A jugar con estas armas Ya que en los canales 14 Y demás no podemos porque Porque no queremos Eh aparentar pollo ni nada por el estilo Así que ¿Cómo estás Daniel? ¿Todo bien? Bien bien ahí Ahí aprovechándome pues ya que no uso esa sniper Que a ver como se llama La sniper HKG28 Que es una sniper muy buena Eh mata muy seguido, muy rápido Y es muy buena Es calibre G3 también La verdad es que es algo nuevo para mi joder Y no necesito poner mira para matar Es impresionante Exacto, si No, bueno imagínate Yo estoy con el arma Vector Debe ser el arma más polla de Operación 7 Eh, si Y bueno, eh Bueno, estamos con Con este tipo de gameplay Así que Bueno, Daniel Que nos puedes decir De lo que será tu propio Tu próximo video, perdón Wow Tengo, tengo Uff, no te imaginas Tengo muchos videos Pues no muchos Pero si más de 15 videos Por subir O sea Tengo una lista Joder O sea Y me alegra que tenga videos Porque Gracias A Al dios de OP7 Para que me entiendan No he tenido la necesidad de De pues De estar De estar en necesidad De tener videos O sea De estar acosado Porque ya no tengo videos Pero si, si tengo videos de sobra Y eso me permite estar como tranquilo Y Ausentarme algunos días Porque ya tengo contenido Para publicar Claro, tu lo que Lo que haces Es hacer el contenido Por ejemplo Un mes antes Como para respaldar Lo que sería cuando Se está preocupado Así es Y eso me ayuda mucho Pues a tener más contenido Y no dejarlo sin video Ahí está Ahí está ¿Qué tenemos con Daniel? Justamente Lo dice la palabra Es una firma No es un clan No nos van a ver No nos van a ver jugando Ni nada por el estilo Así que Justamente Es para Para nosotros Para tener Para tener Algunos amigos Algunos colegas Que pasen los mil suscriptores Para poder darle clan Eso sí Tienen que pasar los mil suscriptores Para nosotros Saber que Que el chico es serio ¿No? Así es Claro Porque pues uno Espera que un chico Que más de mil suscriptores Pero no va a ser un niño rata Generalmente Que va a usar Y que va a cagar El nombre de la firma O del nombre del clan Que sí es un clan Pero es una firma O sea Es un clan literalmente Pero es una firma En realidad Exacto Es una firma Así que igual Nosotros nos sentimos cómodos Con esta firma Porque Nadie Nadie nos Nos mandan nada Así que No estamos en ranking No pensamos estar en ranking Porque eso no No es nada de eso Así que Justamente Es una firma Como dice el nombre Y Y lo bueno es que Ojalá pues Se unan gente Que también haga videos de YouTube Es un ambiente muy bueno De hecho no es necesario Estar en este radical Para tener la firma Ustedes pueden estar en su radical Nos hablamos por texto Simplemente El nombre de YouTuber Es para que sepan Que tú eres un YouTuber Sencillamente No vayan a creer Que eres el clan YouTuber No Pero ¿Por qué no? Cris Un día quizás Un CW quizás Pero un día por ahí Un día No sé ¿Qué dices tú? Un día ¿Qué podría hacer? Un día Pero un día Un día que nunca Pues que Que no sea probable Que llegue De pronto un CW ahí Contra Contra otro clan Que se yo Pero no así O sea Ese clan no se ha hecho Para CW Pero pues Algún día quizás Es una oportunidad Y pues de pronto No sé Digo yo que de pronto Pues a mí no me gustaron CW Pero uno nunca puede decir nunca Porque Porque pues Siempre hay probabilidades Sí sí te entiendo Igual sí Igual lo podríamos agarrar Tipo como Como una diversión Digamos ¿No? Así es No por competencia tanto Exacto Sí sí podría ser Pero cuando Hayamos reclutado gente YouTuberista Digamos Si es la mejor palabra Sí Eh En nuestro En nuestra firma Así que Eh Chicos ya están todos avisados Ya por ejemplo Ya los que van a ver este video Ya se van a sacar las dudas De que De que esto no es un clan Es una firma justamente Y bueno Y acá me estoy chingando todo Con la Vector Eso voy a volver Combo cuatro Combo cuatro Están recargando Igual Igual Eh Hay que mirar las cachas Porque estos salen entre los pastos Y te cachan Por ahora no me han cachado Espera A mí tampoco En esa no Siempre hay uno que cacha A ver chicos Yo les mando un saludo a todos chicos Los que están jugando con 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 Conmigo y Daniel Les mando un saludo grande Así que A la verga Me aturdieron Mis propios amigos Voy a variar la carga A ver Ah perdón Pensé que Que me... Así es chicos Un saludo para todos Porque es que Para nombrar a 22 personas Nos queda como complicado Y sería un poquitín aburrido El video Exacto, exacto, exacto Así que en serio Un saludo A mí me agrada Yo sé también que a Kill le agrada mucho Que ustedes estén acá La verdad a mí me agrada compartir Porque si ustedes no estuvieran acá Yo no estuviera jugando Siempre trato de buscar gente Para estar con Chris acompañado Exacto Y aparte Como pueden chequear el canteador Estamos ahí Con el score Así es joder Mira estamos parejitos 20 kills 8 muertes Tú también joder No sé si a ti te han tirado cacha Pero a mí ya varios Me han intentado cacharme No 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 Bueno, ahí vamos Así que chicos, cualquier duda que quieran preguntar lo preguntan mientras el video sin hacer spam Que lo vamos a estar respondiendo a su brevedad, obvio Así que chicos, ya quedó claro lo de la firma Mierda, que manco Ya quedamos, ya quedó más o menos lo que fue la firma Así que Así que eso sería todo Daniel, no sé si quieres agregar algo más antes de que termine la partida Simplemente, bueno, ya saben los de la firma Si quieres participar y ser miembro de la firma Simplemente tienes que tener mínimo mil suscriptores Tienes que tener canal de YouTube entonces para tener suscriptores por si algo Así que si tienes 800, no, si tienes 900, no Tienes que tener mil suscriptores o más en lo posible Y simplemente haces parte del grupo Aquí nadie es líder, acá nadie manda más que otro Simplemente es una barraca firma donde nadie te va a decir Yo soy el líder y tú me tienes que hacer caso No, joder Acá es un ambiente muy bueno Exacto, exacto Sí, sí, esto es más por otra cosa Así que lo que veo, lo que he notado, Daniel Que tú has crecido de suscriptores, huevón Sí, hace poquito llegué a los 5000 suscriptores De hecho hace unos minutos La verdad pues es un apoyo, joder Siempre es un apoyo que tanto a Cris como a mí nos estén apoyando Con ver y también con suscribirse Y de pronto pues demostrar que les gusta el video Comentando y también dejando su opinión que es importante muchas veces Yo leo los comentarios y la verdad es que me animan muchas veces Y también me ayudan a mejorar un poquito más Y bueno, ya el video ya está llegando su parte final Cris y yo nos despedimos Dale Cris, despídete, joder Y luego me despido yo Bueno, dale, dale Bueno, compró Daniel y BLM79 Terminamos esta partida Ya quedan 3 muertes Bueno chicos, un saludo grande para todos ustedes Que nos siguen en nuestro canal de YouTube Nos vemos, yo digo bye Y Daniel dice Chao, chao Chao